Las tragedias en el mundo no acaban y además de tener que lidiar con la pandemia del coronavirus, los enfermos y trabajadores de la salud de un hospital COVID en Irak vivieron momentos de horror y pánico tras un gran incendio que cobró la vida de alrededor de 100 personas y otros 100 resultaron heridos. Todo ocurrió la madrugada del 25 de abril en un centro de salud en donde atendían víctimas del coronavirus en Bagdad, cuando al parecer varias bombas de oxígeno explotaron por un cortocircuito, lo que ocasionó que el fuego se extendiera con rapidez en las instalaciones de Al-Hatif. La escena debió ser aterradora. Testigos cuentan que hubo personas que tuvieron que arrojarse por las ventanas para tratar de salvarse, en tanto que alrededor de 200 personas fueron las que lograron sobrevivir a este fatal siniestro. Las familias afectadas han expresado su gran dolor y piden que se haga juicio, justicia, por lo que el ministro de Salud, Hassan Mohamed Abbas, el gobernador de Bagdad, Mohamed Jaber y el director del Departamento de Salud de la región, Rousseff Abdel Ghani, han sido suspendidos temporalmente en lo que es clarece en la realidad de los hechos. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.